Tengo que rehacer este vídeo porque se ve grabado mal, de hecho vais a ver aquí como se escucha Muy buenas chavales, escríbelo y estamos en Raymushich Así que he tenido que rehacer de nuevo el vídeo porque se escucha bastante mal He desenchufado y he vuelto a enchufar el micrófono y ya se escucha bien, la verdad Parece que estaba un poquito suelto el cable y sin más, vale, pero bueno Lo voy a comentar muy rápidamente, vale, todo esto porque me he pegado hoy un ratito hablando Y al final, pues pa' nada Amigos, han metido una actualización, o mejor dicho, un parche para corregir errores, vale El parche en este caso es tamaño de entre 1 giga y 2 gigas, vale El parche ya debería estar implementado en todas las plataformas Ya que había sido hecho o metido hace cosa de una hora Así que para todos aquellos que pregunten Caramelo, se me ha actualizado la consola, ¿qué es lo que ha pasado? Caramelo, ¿qué ha metido? Caramelo, se me ha actualizado, es el único Ah, supera esto Vale, simplemente han corregido errores de, pues tanto de gameplay, de niveles de diseño, de operadores y de usuarios, vale Tales como por ejemplo, había un efecto que no se veía correctamente Que era por ejemplo el efecto de la electricidad, vale Cuando tú electrificabas o estabas electrificando una pared reforzada con un Con una batería o con un caíz La electricidad no era visible, vale Digamos que estaba invisible y era bastante absurdo De hecho en su momento dije, espero que esto no sea así Porque no se ve muy bien si está electrificado o no, vale Pero parece ser que era un error, vale Voy a trucirlo todo al inglés, perdón, voy a trucirlo todo al español Para que sirve todo, vale Han arreglado bastantes cositas No voy a comentar demasiado, ya que no quiero que este vídeo se alargue mucho, la verdad Pero bueno, las manos de Solis entraban en un bucle en su animación después de cancelar el Megascam Pues eso, entraban en un bucle, bueno En fin, estos son errores que te habían corregido en principio Y experiencia de usuario Aquí las más importantes son Los jugadores de Xbox no podían invitar a generaciones cruzadas Es decir, un jugador de Xbox no podía invitar por ejemplo a alguien de Play y tal Eso ya lo han corregido Bueno, esto lo que tenéis por aquí Green no se encuentra en las cuentas de Uplus Entiendo que es Uplus, Uplay, no sé cómo se diría eso Varios problemas de interfaz de usuario corregido Varios problemas de juego cruzado y de Battle Pass corregido Aquí entiendo que el problema de Battle Pass que han corregido Entiendo gente Que es el problema este que había de que a lo mejor eras Nivel 20 del Battle Pass y tenías dos estrellas Es decir, no podías como tal Seguir avanzando en el Battle Pass porque no te daban las estrellas Se supone que ya lo han corregido Confirmame igualmente, vale Pero como aquí dice Se han corregido varios problemas No te especifican cuáles han sido los que han corregido Pero esperemos que sea ese Porque era bastante interesante y bastante importante Porque si no podías avanzar en el Pass Si no podías comprar absolutamente nada También han corregido varios errores del juego cruzado Varios problemas de localización Varios problemas de personalización y tienda Y dice por aquí No se podía volver a conectar a una partida personalizada Cuando abandonabas la sesión Vale, eso se supone que ya lo han corregido Como dato curioso Gente, ya terminamos con esto por lo dicho No creo que sea un vídeo más a largo Como dato curioso Esto que han metido hoy día 13 de diciembre Ya se sabía que lo iban a meter el día 5 Porque Lungu, un filtrador Como ya sabéis Bueno, filtra muchas cosas Entre ellas que estas notas O este parche, el de Gear 7 Season 4 Punto 1 O That One Ya lo digo todo en inglés Lo digo todo Se suponía que este parche El día 5 de diciembre Ya estaba listo para ser lanzado ¿Vale? Pero bueno Como ya sabéis Estamos a día 13 La temporada vino el día 6 Pues un día antes de que la temporada fuera lanzada Ya se sabían de estos errores Pero no los metieron Hasta una semana más tarde Como acabáis de ver Pero bueno Gente, déjame en los comentarios Por supuesto Decidme si esto de Lo de los problemas de Perdón, claro Lo de los problemas De Battle Pass A ver si los han corregido ya ¿Vale? El tema de las estrellas A ver si ha sido así Si ha sido así La verdad es que es perfecto Para todos aquellos que tengan dudas Con respecto a Carmelo Tengo dudas o tengo problemas Con el tema de cómo vincular mi cuenta Allí subimos vídeos ¿Vale? De cómo solucionar el problema De He vinculado mi cuenta Y me dice que tengo una cuenta vinculada Pero no me está pasando los datos ¿Vale? De un tono no sé Hay que hacer esto Con respecto a Cuánto tiempo tarda En darte las cosas O unificarte las cosas Una vez que se ha hecho todo No se sabe ¿Vale? Tarda un par de horas Un día Una semana No se sabe No han dicho absolutamente nada Pero bueno Esperemos que no tardan demasiado Tampoco ¿Vale? Gente Vídeo cortito Pero bueno Tenéis por aquí muchos vídeos En el canal Así que dadle mucho caña Hoy como aviso No creo que haya directo ¿Vale? Voy a ponerme a hacer muchísimo contenido Que tengo por ahí Literalmente de hace dos meses Sin hacer La verdad Ideas que tengo por ahí Que realmente Esta idea de aquí Gente de Que hardware y cheres mejor No es coña Pero esta idea De vídeo La llevo Teniendo ahí Literalmente de hace dos años Gente Hace dos años Ya tenía esto aquí ¿Tú? Dos añitos tú De que hardware y cheres mejor Tal y cual No sé No sé cuánto En fin Una locura Pero bueno Dejo pasar de tiempo Y al final Pues va a ser lo que pasa Amigos Hasta el próximo vídeo Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo